En cada rayo de azul Alejado de este frío Sintiendo estas palabras Reconfías en cada camino En cada sendero compartido En cada lágrima Afortunadamente En cada corazón Sabemos bien Los días de ando son como ayer Las heridas ya no duelen Como ayer Corro vuelo y vuelvo a nacer Y con la luz de este respiro Que no deja de Que fortalece contigo A mi lado Cuando el dolor nos puso cueva Y cuando el dolor nos puso cueva Y cuando el dolor nos puso cueva Va con la lluvia, de promesas cumplidas Continuamos aquí, con nuestras sonrisas a la deriva Con melodías susurradas A estas cicatrices y a cada frustración Guardando las hojas caídas Compartiendo esta esperanza Y con el viento a favor Y con el viento a favor Y con el viento a favor Y con el viento a favor